Vive un deseo, el que más quieras, mientras la luna brilla ahí afuera Dale sentido, mientras esperas, porque cambia la suerte con cada moneda Solo hay que saber soñar, solo hay que saber soñar Que no se rinda el corazón, que siempre hay algo que desear Que no se rinda el corazón, la vida que te espera es el amor que más deseas Pide un deseo, el que más quieras, en el camino tu amor espera Y no renuncies, si no lo alcanzas, si se escribe el destino con cada esperanza Solo hay que saber soñar, solo hay que saber soñar Que no se rinda el corazón, que siempre hay algo que desear Que no se rinda el corazón, la vida que te espera es el amor que más deseas Pide un deseo, el que más quieras, porque cambia la suerte Pide un deseo, cambia con cada moneda Que no se rinda el corazón, que siempre hay algo que desear Que no se rinda el corazón, que siempre hay algo que desear Que no se rinda el corazón, que siempre hay algo que desear Pide un deseo, pide un deseo Pide un deseo, pide un deseo Pide un deseo Gracias por ver el video.